¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Este es su programa Sin Medias Limpias. Buenas noches, Calder. Yo la verdad no sé qué tienen de buenas. Pero ¿cómo que tienen de buenas? Es una forma de saludarnos, Calder. Es una forma de dar la bienvenida. Pero yo no sé para qué quieres dar la bienvenida, Mónica. Mira, como están las cosas, me ven deberías dar la malvenida. Ay, Calder. Bueno, en realidad vamos a hablar sobre los temas que tenemos el día de hoy, ¿ya? Vamos a hablar con un especialista, amigos, el día de hoy que nos va a hablar cómo evitar el abuso a la mujer. Eso ya no se puede evitar, Mónica, ya. Mira, si a la mujer le gusta recibir golpe, o sea, ya va a recibir golpe toda la vida. Ahora, si tú quieres yo lo comento, no hay problema, pero... Bueno... Bueno, Calder, bueno, en realidad, yo no sé por qué te pones en ese plan, si a lo mejor con un buen tratamiento esta mujer se da cuenta y déjala abusivo. Mira, Mónica, a ver, este, por si acaso desde el siglo XIV... Uy, ya comienza con tu historiador. Mira, Enrico VIII, que era rey de Inglaterra, me agomeaba a sus mujeres, ¿sabes? Y la cosa no ha cambiado para nada, ni va a cambiar tampoco. O sea, aquí predomina el más me pegas, más te quiero. Siempre ha sido así. Ahora, igual, si tú quieres yo lo comento, ¿ah? Yo no tengo ningún problema, pero... Ay, Calder. Bueno, entonces vamos a cambiar de tema, mejor hoy también, amigos, tenemos una exclusiva con el ya conocido Messi peruano, Ruiz Díaz. ¿Messi peruano? ¿Qué pasa? Ese chato no le ha ganado a nadie. ¿Para qué lo comparan con Messi? ¿Cómo qué? Más que vieron, oye, chato bueno era Garrincha, brasileño. Ese fue a jugar el Mundial de Chile en el siglo XII. Oye, pero, 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 pero... Una pelea de diva, ¿va? Disculpa que te interrumpa, pero Garrincha no fue chato, fue chueco. Ya, pero la gente no sabe, la gente no... Escucha nomás, lo que como yo sé mucho, escucha y... Oye, pero discúlpame una cosa, ¿no te parece que es bueno apoyarlo a ese muchacho que está jugando en Chile? En Chile. Está aquí en Chile, oye. Oye, en Chile juego yo cojo y sin ojo todavía, mira, me meto mil goles. No te pases, pues, mira, ese chato es de contra, malo. Yo no sé por qué le revientan tantos fuertes, Messi, peruano. ¿A qué ver? Ah, a qué ver, malo, malo. Bueno, amigos, mejor vamos a pasar a la entrevista que tenemos, el video de entrevista, muy importante, porque tenemos al capitán de la fragata inglesa, señores, que tuvo que dar la vuelta porque en la cancillería no le dieron el permiso para que ingrese. Así que tenemos aquí al capitán Robinson Smith Ferguson. Muy buenas noches, capitán. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Gracias por la invitación. Oye, aguanta un momentito, compadre, si tú eres inglés, o sea, ¿cómo no tienes ni pizca de acento británico, o sea, alucina? No, lo que pasa es que yo soy esto, nacionalizado inglés. Claro, en realidad yo soy el yauca, pero... ¡Chimpún! ¡Chimpún! ¡Pero, pero, chimpún! Claro, compadre. Bueno, en realidad me asombré un poco del callao. ¿El callao? ¿Tienes algún problema con el yauca? No, pero en realidad nos sorprende un poco, nos dijeron que venía un capitán, Robinson Smith Ferguson, o tienes otro nombre. Sí, sí, Smith, es mi segundo apellido. ¿Smith todavía? Sí, 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 mi segundo apellido. Ok, perfecto, entonces no hay ningún problema. Claro, pues... ¿Y cuál es tu historia? ¿Por cómo llegas así a Inglaterra? ¿Qué, qué, cómo fue? En realidad, como acá no había mucha chamba, entonces yo me quito para Inglaterra, pues. A mí, me voy para Inglaterra, empecé a chambiar, ¿no? A estudiar un poco también. Ya. Y de ahí, pues, ya me saqué mi, en gasángaro, pues, ¿no? Mi diploma bamba, pues, ¿no? Perfecto. Como siempre, pues, ¿no? Me vine todo bien tranquilito y no pasó nada. Porque tú sabes que yo siento que, por supuesto, aquí en el país de nosotros, en el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más, pa-pa-pa-pa-pa, en el sol, la luna y... Entonces, así fue, pendo, y, oye, te voy a comentar algo, ah. Cuando nos mandaron a regresar rapidito, ¿sabes por qué fue, no es cierto? No, no, no. Porque hubo un problema muy grave, pues. ¿Sabes cuál fue el problema muy grave? ¿Cuál fue? Que nos dijeron a nosotros que nos iba a recibir el gran presidente Olayanta Chumala. Ya. No puede ser posible, pues, a la final no nos recibió el señor, pues. ¿Y? No, no sé, si nos iba a recibir su hermano Santauro Chumala con sus hembritas. No te pases, pecuñado. Y el himno de Inglaterra, lo tenía que cantar, ¿sabes quién? Lo máximo, Juan Diego Flores. Y la tigresa del Oriente a la final. No puede ser malo. No, 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 nos dijeron, ¿sabes qué, muchachos? A regresar se dice, y nosotros nos regresamos. Increíble. Así es, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguna pregunta? Este, sí, sí, quiero hacer una pregunta, ¿no? O sea, eh... ¿El señor está molesto? ¿Está usted molesto? No, no, yo soy así. Ahí. Eh, ¿puedes contarnos, eh, o sea, qué fue lo que pasó, no, realmente? Porque, mira, Cancillería dice una cosa, la Embajada Británica, o sea, dice otra, ¿no? Y en realidad estoy más confundido que los hijos de Ricky Martin en el Día de la Madre, o sea. Pero, como te digo, pues, nosotros recibimos órdenes. Nos dicen que nos tenemos que regresar, nosotros nos regresamos. La Fuerza Británica dice, regresa ese muchacho, nosotros nos regresamos, hermano. Es así de práctico, no tenemos que meternos en problemas nosotros. Por eso que yo soy capitán de la Fuerza Británica. Ah, por si acaso de guerra. Capitán naval de guerra, señores. ¿Cómo es la pregunta? Yo le he dicho a todas las guerras, ¿ah? Y si la fragata regresó, o sea, tú quedes acá, no entiendo, o sea. ¿Cómo que qué hago acá? ¿Cómo que qué hago acá? Porque tú sabes cuánto nado he tenido que tirar para poderme quedar acá. ¿Pero cómo? Oye, 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 mírame, que el buque se da la vuelta. Ahí nomás que yo beba, que el buque se va a dar la vuelta. Mi país. 12 años que yo no venía acá a mi país. ¡Pah! Que me zampo. Y abraciarse, he dicho. Me pongo a abraciar, porque tú me crees, loco. ¿Tú crees que yo voy a dejar mi rico cevichito, mis chorritos a la chalaca, mis chilindrinas, ah, para regresar a Inglaterra, para seguir chambiando como loco? No, que es en vano. Me quedé acá y punto, hermano. Aquí quedarse. ¿Sí o no? ¡Que vive el Perú! ¡Hermano! Y una consulta, o sea, una curiosidad, ¿no? Si quieres me contesto. No, pero ¿estás molesto, hermano? No, no, no estoy molesto, sino que te pregunto, ¿y en qué vas a trabajar? O sea, ¿no? ¿Cómo que aquí voy a trabajar? Es lo mismo que he hecho durante 45 años, hermano. Acá está. Tranquilo. Tranquilo nomás, vendiendo mi mejor, lo mejor que puedo vender, mi pescadito. Riquísimo. ¿Que vas a vender pescado después de ser capitán de Fragata? ¿Que tiene algo de malo, compadre? ¿Tiene algo de malo? Claro que voy a vender mi pescado. Y es más, voy a pregonar, pero si huele, pues, huele, porque el pescado huele, pues, señora. Disculpe. Ay, tiene casero, lleve barato casero, lleve su jurel casero, lleve su bonito, lleve, lleve caserito su tramboyo. Es más, acá le dejo un pescadito para ustedes. Ahí está. Un par de pescaditos para que, a ver si les gusta. Disculpe, voy a seguir vendiendo, hermano. Qué lindo que es mi país. Ay, tiene casero, casero barato, lleve casero su jurel, lleve para su ceviche, casero para su tramboyo, lleve, lleve para después la resaca. Nada que ver, Mónica. Este invitado lo mandó el enemigo, seguro. Bueno, pero tampoco nos vas a negar que el hombre quiere ganarse la vida honradamente, se quiere quedar en su país, tiene ganas de trabajar y salir adelante. Oye, Mónica, ¿qué te parece si mejor hablamos de Pachueco, el presidente de la U, o sea, que fue ajustado por la trinchera norte? Ese tema está más bacán, más chévere. De Pachueco, no. ¿La U? No, de verdad, no sabes qué, la U ya fue ella. De verdad, con tanto problema que tiene, no va a salir adelante. Y ese equipo ya está out. Así que de verdad que no me interesa hablar de ese tema. Mira, Mónica, no sé si estás enterado, pero aquí el que da la contra, soy yo, ¿ya? Así que hasta aquí nomás llegamos. Con permiso. ¿Ya? Calde. Bueno, calde. Bueno. Trángatelo. Trángatelo.